¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier Arizaleta y soy el gerente de producto de HP Large Format para México. El día de hoy nos encontramos en la presentación en prensa de los nuevos productos de HP Designjet para 2019. Estos productos son el HP Designjet T1600 y el HP Designjet T2600 MFP, así como el HP Designjet XL3600 MFP. Estos productos están habilitados para la venta contractual. Es muy importante hoy en día la venta contractual. Se estima que para el 2021 el 45% de las ventas contractuales, de las impresiones en oficina, sean en un esquema de servicios administrados de impresión, tanto de formato pequeño como de formato amplio. Entonces es importante, y es el mensaje que damos a nuestros canales, que se muevan a este esquema de venta. Cada vez los usuarios finales lo van a pedir más. Y la ventaja es que nosotros como Designjet estamos ofreciendo las herramientas para hacer una venta contractual. Nuestra estrategia de Go-To-Market para estos modelos es una, es la de canal abierto. Cualquier canal puede comprar un equipo HP Designjet. Y tenemos además un programa Big Impression, que tiene varios beneficios, como acceso a precios especiales, rebates sobre cuota, acceso a entrenamientos, certificaciones anuales y cartas como fabricante. Eso es para aplicar ya para, en cuanto a estos nuevos productos, el Designjet T1600 y el Designjet T2600. Además, tenemos un programa separado de técnico de producción, que es Bajo Canal Cerrado. Ya iniciamos el reclutamiento. Nos estamos acercando a canales que ya tienen capacidades de contractuales y capacidades de servicio. Y vamos a lanzar el nuevo canal en este mes. Entonces, necesitamos alrededor de unos ocho canales para reclutar, para dar servicio al Designjet XL3600, dar servicio y que ellos puedan venderlo en una manera contractual. Entonces, estos son los dos programas necesarios. Uno, el abierto tradicional de Designjet. Y el otro, el cerrado para Designjet XL3600. Designjet XL3600.